hola muy buenos días mis corazones cómo están ustedes le invito a la cocina divo hoy día a preparar algo muy rico vamos a hacernos un rico menestrón de chancho o cerdo cuáles son sus ingredientes aquí tenemos los ingredientes carne de cerdo picados en trocitos pequeños tenemos fideos macarrón fresco el canario ya listos cocidos aquí papas zanahoria picadita así las he picado en trozos pequeños así como triangulitos para nuestro sofrito o nuestro refrito tenemos pimiento picado en cuadrito cebolla morada una cabeza de cebolla morada un pimiento una zanahoria ajo tenemos también aquí pasta de ajo cilantro y albahaca estos son los ingredientes que le vamos a poner a nuestro delicioso menestrón en esta olla vamos a hacer no vamos a ponerle un poco de aceite para hacer nuestro refrito una vez que caliente nuestro aceite allí ponemos la cebolla el ajo la cebolla y el pimiento para hacer nuestro refrito para hacer nuestro refrito también le vamos a poner un poco de pasta de achiote un poco de pasta de achiote que se disuelva allí con la con el aceite una vez caliente nuestro achiote vamos vamos a agregar la pasta de ajo allí vamos a agregar la cebolla que tenemos picada en cubitos muy pequeño vamos a agregar el pimiento esto es un pimiento bueno según la cantidad de ustedes vayan a preparar voy a preparar una cantidad no muy grande hacemos este refrito allí vamos a agregar una cucharada de comino una cucharadita de comino agregamos un poco también de pimienta no mucho ahí nomás y esos son los ingredientes para hacer nuestro refrito vamos a agregar nuestra carne allí en el refrito nuestra carne de cerdo allí más o menos le puse libra y media aquí es la cantidad de que ustedes vayan a hacer muy rico sus sabores como se mezclan allí les recomiendo si ustedes les gusta esta receta pues hágalan compártanla me pueden dar un like un like y sus comentarios también son muy animadores muchas gracias a todos los que comentan aquí ya tenemos mire cómo quedó sofreímos un poco allí nuestra carne de cerdo y luego agregamos como cocinamos nuestro fréjol el agua del fréjol que está calientita le agregamos allí para que la cocción continúe de nuestro menestró agregamos más agua que tenemos acá muy caliente hirviendo porque esta cocción debe continuar para qué no separe entonces es muy importante tener el agua calientita luego dejamos hervir allí unos 30 minutos y agregamos el fideo y el fréjol y tapamos vamos a agregar la zanahoria porque como el cerdo no es tan duro entonces hay para que se cozan juntos después agregamos ustedes van a ir viendo los 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 lo que le voy poniendo después quería indicarles algo muy importante que vamos hoy día voy a acompañar a nuestro rico menestró con cocolón y quería indicarles cómo hago el cocolón yo no lo pongo en la olla arrocera porque en la olla arrocera no hace cocolón y si ustedes quieren hacer un rico cocolón hágalo de esta manera porque en la olla arrocera de ninguna manera se les va a hacer el cocolón entonces quería indicarles cómo lo hago yo una vez esperamos que caliente aquí el aceite en la olla tornamos este arroz de aquí que aún que ya secó solo dejamos que seque en la en una olla y luego cruzamos acá está caliente nuestro aceite y en la olla y vamos a pasar el arroz pasamos allí y se hace un rico cocolón muy crocante que vamos a acompañar con nuestro menestrón ya han pasado 25 minutos y vamos a agregar allí las papas el fideo vamos a agregar allí estoy picando las papas estoy picando así miren porque necesitamos que también estas papas se deshagan un poco para que quede espesito y si no se si no se disuelven las papas pues entonces agarramos unas y licuamos los fríjoles ya mismo los agregamos porque esto tiene que hervir allí unos 15 minutos más agregamos estos fríjoles en unos en unos 10 minutos ahí vamos indicando porque estos ya están cocinados estos fríjoles o fresco les como le llamen en su país donde ustedes estén y ahí dejamos hervir que continúe en su cocción mire cómo está quedando nuestro menestrón vamos a agregarle el fríjole pero vamos a sacar a reservar un poco de este caldo para dejar enfriar este caldo de aquí este poco que estoy sacando para licuar la albahaca con queso así lo hago yo no sé cómo bueno pues eso es yo sólo quería indicarles cómo lo hago una idea con esto vamos a licuar la albahaca la vamos a poner a que se nos enfríe y vamos a agregar los fríjoles que ya están cocidos si se acuerdan que al principio cuando sofreímos el puse a hervir el chancho o la carne de cerdo agregué el caldito de este fríjole para que no se pierda el sabor también de todos los ingredientes que están aquí mire cómo está quedando muy rico ahí vamos a dejar hervir unos 10 minutos y entonces vamos a licuar la albahaca y le agregamos allí vamos a ver si está bien de sal me falta sal vamos a agregarle sal no le pusimos sal antes no le pusimos sal antes porque para que el cerdo se cocine rápido los ingredientes que estén allí porque la sal como que no no deja que cocinen rápido entonces por eso le vamos a poner ahora la sal y también vamos a coger unas papitas de aquí las más enteras y vamos a sacar a reservar para licuarlas con la albahaca y el queso aquí ya tenemos disuelto un caldito de de res de carne de de res entonces eso le ponemos se acuerdan que es de carne si ustedes tienen le ponen y nos está quedando muy pero muy rico exquisito voy a reservar unas pocas papas de las que están enteras aquí para licuarlas con las no muchas unas tres no más porque igual está tiene su espesor si ven como está miren muy rico este menestrón nos está quedando y eso y esto vamos a licuar y vamos a licuar aquí como les indiqué que iba a licuar aquí tengo queso las papas que saqué de allí verdad vamos a licuar con la albahaca ahí licuamos esto y con el caldo que reservamos que ya tengo frío aquí porque lo enfrío es para que no se me rebote porque una vez cuando está caliente este licuamos con cosas caliente la licuadora como que se nos sube verdad entonces para evitar eso mejor lo enfrío y vamos a licuar para luego ponerle al menestrón vamos a agregar la albahaca ya lista licuada allí ahí le agregamos mire si esto no es muy rico hágalo en su casa muy rico pero muy rico muy apetitoso esta sopa verdad muy rica este menestrón muy rico para que le digo no es porque lo estoy haciendo pero es muy rico a mí me encanta hacer este menestrón muy rico si les gustó esta receta dale un like compártelo suscríbete en youtube para que te sigas te sigan llegando más de mis deliciosas recetas muy humildes desde la cocina de Ibón una vez que pusimos la albahaca que ya agregamos todo esto allí dejamos un minutito más que pegue un hervor más y ya está listo nuestro menestrón y ahora sí vamos a servir nuestro rico menestrón y nos quedó muy muy pero muy delicioso muy rico extraordinariamente exquisito nuestro menestrón nuestro menestrón acompañado de nuestro crocante cocolón calientito les animo a que lo hagan en su casa y si les gustó este delicioso menestrón 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 hágalo denme un like compártalo y activa la campanita suscríbete para que te lleguen más de mis deliciosas y humildes recetas hoy en la cocina de Ibón menestrón muy rico con cocolón crocante suscríbete 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 suscríbete